¡Until! 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 ¡Al Brian y al Chiriquizo! ¡Salta, salta, salta y saltate! ¡Oye! ¡No, ragazzi! Guardalo, 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 mira, ahí. Esta es la tarota que volvamos, esta cual. Esta es la tarota que volvamos, esta es la tarota que volvamos. Cambiamos la zona, chicos, ponemos todos arriba, vamos, de esta parte, vamos. Vamos a leer sin hablar. Y arriba el sound de la noche en la ciudad de 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 la ciudad. Marco Foschetti, el canto de todos los ciudadanos. Comenzamos. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenida laascendeителей del pezbo! ¡No a este梱ra! ¡Gracias! ¡Sé apenas 80 años, señor! ¡Esto es el espíritu de todos los argentinos en una persona sola! ¡Es de acuerdo con el nombre! ¡Gracias! 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 ¡Piano piano! Tete, te, 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 te. Tete, te, te, te. Tete, te, te, te. Hoy yo vi un frotero con la bocina, pues, que son. Tete, te, te, te. Paga leña. Tete, te, te. Paga leña. Un saludo al Cirichito, a todo el talento de calcio Tra poco, por vos y por nosotros, y por todos los galletinos ¡Sus el rostro blu! ¡Sus las manos! ¡Sus el rostro! El 18 de agosto, todo lo que ves hoy, de noche, de una otra fecha, de no perderte ¡Alzate las manos si te gusta! ¡Sus el rostro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!